A continuación, Matemática Primero Básico. Bienvenido a este espacio educativo Aprende en Casa. Soy Marina Palala y en esta oportunidad desarrollaré el tema de líneas perpendiculares y paralelas del área de Matemática para Primer Grado Básico. Si en casa hay alguna persona con discapacidad, este tema les ayudará a ejercitar habilidades y destrezas como la atención, la memoria y también el análisis del espacio. Antes de empezar, quiero recomendarte que laves muy bien tus manos con agua y con jabón después de que hagas cualquier actividad o que las desinfectes con algún gel antibacterial. En esta oportunidad nos acompaña en la interpretación de lengua de señas, Abri. Hola, Abri. Vamos a iniciar entonces recordando lo que aprendimos en la clase anterior. Veamos. Tenemos acá los elementos de geometría que aprendimos en nuestra clase anterior. Aprendimos que una recta se va a establecer, ¿verdad? Que es una recta colocándole esa linecita con dos flechitas y esas flechitas que tiene acá nos indica que es infinita. Entonces, que pasa por los puntos A y D, pero que al infinito, ¿verdad? Que va a ser infinita. Y aprendimos también que un segmento es una parte de la recta de A a B y la vamos a nombrar con una línea sobre la A y la B para que sepamos que estamos hablando de un segmento. Al rayo, cuando hablemos de un rayo, en este caso el rayo que empieza en A y sigue hacia el punto B, pero al infinito, lo vamos a poner como una flechita con solo un sentido, ¿verdad? Yendo hacia la derecha. Entonces, el rayo, esa es la manera en la que lo vamos a nombrar. Un plano, necesitamos por lo menos tres puntos que no estén en una misma línea, ¿verdad? Para formar un plano. Hablábamos que un plano puede ser un patio, una hoja de papel. También hablamos sobre los ángulos. Entonces, recuerda, hay ángulos que pueden ser agudos si son menores de 90 grados, rectos si son iguales a 90 grados, obtusos si son mayores de 90 grados, pero menores de 180. Y el ángulo llano es el que tiene 180 grados. Y un ángulo completo es el que da toda la vuelta, ¿verdad? Entonces, ese es el de 360 grados. Y el ángulo nulo, que es igual a cero grados. Es decir, ese no tiene una abertura, que es cero grados. Se llama ángulo nulo. Bien, hoy vamos a trabajar sobre lo que son los ángulos complementarios y los ángulos suplementarios. ¿Cómo sabemos si un ángulo es complementario o suplementario? Vamos a usar nuestro transportador. Vamos a usar nuestro transportador y vamos a medir los ángulos, ¿verdad? Si colocamos nuestro transportador y medimos, vemos que nuestro ángulo, nuestro primer ángulo, mide 15 grados. Para encontrar un ángulo complementario al de 15 grados, tiene que ser un ángulo que es sumado con él de 90 grados. Entonces, un ángulo es complementario con otro si su suma es 90 grados. ¿Qué hacemos entonces? Si tenemos uno que mide 15 grados, nuestro ángulo conocido es de 15 grados. Debemos de sumarle otro ángulo que todavía no sabemos cuánto mide para que nos dé 90 grados. ¿Cuál es la forma fácil de que encuentres el valor de este ángulo? Por medio de una resta, ¿verdad? A 90 grados le puedes restar el ángulo que ya conoces, que es de 15 grados. Y eso te dará el valor del ángulo que estamos buscando, o de su ángulo complementario. En este caso, el de 75 grados. Entonces, cuando un ángulo es complementario con otro, la suma de ellos es 90 grados. Ahora, ¿cómo sé cuando es un ángulo suplementario? Un ángulo es suplementario cuando su suma es igual a 180 grados. Entonces, si tenemos un ángulo de 60 grados, ¿cómo encontramos al ángulo suplementario? Nuestro ángulo de 60 grados lo tendríamos que sumar con otro ángulo que todavía no sabemos para que nos dé 180 grados. ¿Qué valor tendrá este ángulo para que la suma de ellos nos dé 180 grados? ¿Cómo lo puedes hacer? Bueno, a 180 grados le puedes restar el ángulo que ya conoces, que son 60 grados. Y eso te va a dar 120 grados. Entonces, encontramos el valor de este ángulo de 120 grados. Los ángulos suplementarios, entonces, son los que suman 180 grados. Y los complementarios, los que suman 90 grados. Bien. Empecemos, entonces, viendo ahora las bisectrices, la bisectriz de un ángulo. Observa, observa este ángulo A, O, B y este ángulo A, O, B. ¿Qué encuentras de diferente entre este ángulo y este? ¿Ves que aquí hay un ángulo pequeño que está aquí dibujado por la línea P, por el rayo P? Bien. Entonces, el ángulo P, O, B mide 20 grados y el ángulo A, O, P mide 45 grados. Si notas, esta línea o este rayo que está acá está dividiendo al ángulo en dos partes. Aquí, en el ángulo A, O, B, también hay una línea que está dividiendo al ángulo en dos partes. Pero, aquí, en este caso, el rayo P, los está dividiendo en dos partes que no son iguales. Pero, en este, está dividiéndolo en dos partes que son iguales. Q, el rayo Q está dividiéndolo en dos partes iguales. Entonces, al rayo que divide un ángulo en dos partes iguales es que le vamos a llamar bisectriz del ángulo. ¿Ves? Aquí está ya dibujada la recta o la línea. El rayo que tenemos acá nos indica que este es el ángulo. El ángulo está dividido en dos partes iguales y encontramos entonces su bisectriz. El ángulo, cuando está dividido en dos partes iguales, esta línea que lo divide en dos partes iguales, se llama bisectriz. Entonces, vamos a recordar, ¿verdad? Lo que es una bisectriz de un ángulo es ese rayo que lo divide en dos partes iguales. Ahora, veamos lo que son las líneas perpendiculares y las líneas paralelas. Para eso, si tienes en casa una escuadra, vamos a ver que dos líneas son perpendiculares cuando ellas están cruzando o se intersecan y forman un ángulo de 90 grados. ¿Cómo sabemos si las líneas son perpendiculares? Pues tienen que tener entre ellas un ángulo de 90 grados. Con tu escuadra puedes ir a verificar la perpendicularidad de algunos objetos que estén en casa. en una ventana, yo lo puedo verificar acá en el pizarrón, puedo colocar la escuadra acá en el pizarrón y observas que la esquina coincide exactamente con la escuadra y aquí puedo decir que hay un ángulo recto de 90 grados. Entonces, puedo decir que estas dos líneas son perpendiculares. Si quiero construir dos líneas perpendiculares, dibujar dos líneas perpendiculares, debo de asegurarme de que entre ellas haya un ángulo de 90 grados. ¿A quiénes les sirve aprender a utilizar la perpendicularidad? A los carpinteros, a los constructores, ¿verdad? En tu casa, las paredes con el piso están en forma perpendicular. Entonces, las rectas perpendiculares son muy útiles de aprender a utilizar para construir, para armar, ¿verdad?, algunas cosas necesitamos que sean perpendiculares. En este caso, ¿ves esta caja? Es perpendicular y eso nos hace ver que está recta. Entonces, si queremos construir, debemos de utilizar una escuadra y usar el concepto de perpendicularidad. Entre ellas debe de haber 90 grados. Ahora, las líneas paralelas. ¿Cómo sabemos que dos líneas son paralelas? Bueno, tenemos que dibujarlas. Y cuando dibujamos las líneas paralelas, debemos de asegurarnos que entre ellas exista la misma distancia y que no se vayan a interceptar, porque si se intersecan, entonces no son paralelas. Les coloco estas marquitas como flechitas, así, que me indican, las veces que me indican que ellas son paralelas. Es la forma de notarlas. Y digo que esta recta es A, B es paralela a la recta C, D. Si yo dibujo dos rectas así, por ejemplo, y digo que son paralelas, debo de probar que cuando estas rectas se prolonguen, no se vayan a interceptar. Aquí se están intersecando, entonces no son paralelas. Al prolongarlas nunca se interseca. Si se intersecan, entonces no, no son paralelas. Si tienes tu regla, puedes ver que estos dos lados, ¿verdad? son paralelos. Son paralelos. Esta línea de arriba y esta de abajo son paralelas. Hay muchos ejemplos también de segmentos paralelos. Por ejemplo, en el pizarrón, este segmento es paralelo a este. Este segmento es paralelo a este. Entonces, las líneas son paralelas cuando no se van a interceptar aunque se prolongue. ¿Sí? Y las vamos a denotar así. Si queremos decir que dos líneas son perpendiculares, vamos a escribir nuestra línea AB es perpendicular a nuestra línea CD. Si queremos decir que las líneas son paralelas, entonces decimos AB es paralela a CD. Este es el símbolo de perpendicular y este de paralelo. Cuando dibujo mis rectas, entonces si quiero decir que ellas son perpendiculares, le coloco este símbolo. Si digo que son paralelas, entonces coloco estas dos líneas. Eso nos indica ese concepto. Ahora, vamos a trabajar con la mediatriz de un segmento. Si tenemos un segmento A, B, este es mi segmento. Vemos acá que dibujo un segmento AB, luego coloco mi compás en el punto A y dibujo una semicurva, ¿verdad? Una parte de la circunferencia y luego me coloco en el punto B y dibujo la otra parte de la circunferencia. Después, cuando veo que ya están dibujadas las dos partes, voy a marcar estos dos puntos para encontrar la mediatriz de un segmento. Como yo no tengo ahorita un compás a la mano, voy a utilizar una cuerda o un pedazo de lana y la hice, la amarré y voy a colocar mi yeso y vamos a improvisar un compás. Me voy a colocar en el punto A, siempre voy a tratar de que mi compás tenga una abertura un poco más grande de la mitad del segmento. Entonces, vas a abrir tu compás y le vas a dar una abertura un poquito más grande de la mitad del segmento. Por acá estará la mitad más o menos, pero calculo que sea un poco más. No necesito ser exacta, pero sí aproximadamente un poquito más. Y trazo la mitad de la curva. Trazo la primera parte. luego me coloco con mi compás en el punto B y voy a trazar la siguiente parte. No debes de mover la abertura de tu compás. La abertura de tu compás debe de permanecer al mismo tamaño. Marcamos el punto en donde se intersectan. Luego tomamos nuestra escuadra o nuestra regla y dibujamos una recta que pase por esos dos puntos. A esta recta le vamos a llamar L B y esta recta que dibujé acá es la mediatriz. ¿Qué hace la mediatriz? Divide el segmento A, B en dos partes iguales. Encuentro el punto medio. Entonces, este segmento de el punto A al punto medio mide lo mismo que del punto medio al punto B. Encontré la mitad del segmento. Entonces, ¿para qué me sirve la mediatriz? Para encontrar la mitad exacta de cualquier segmento aunque no tenga una regla para medirlo, ¿verdad? ¿Ves que improvisamos acá y logramos encontrar la mitad del segmento con un compás improvisado? Pero ya aprendimos entonces que la mediatriz es esta línea que va a unir a estos dos puntos a la que vamos a llamar L y que este segmento de punto A al punto medio es igual que del punto medio al punto B. Al punto que divide un segmento en dos partes iguales se le llama punto medio y la mediatriz es esta línea recta que dibujamos que divide al segmento en dos partes iguales. Bien aquí hay un ejercicio que puedes realizar en casa puedes buscar tu transportador y dibujar un ángulo de 35 grados y luego encontrar cuánto mide su ángulo complementario o puedes hacerlo como lo hicimos acá restándole a 90 el valor del ángulo que tienes para encontrar el ángulo que necesitas el ángulo complementario y también hay un ejercicio para que practiques cómo encontrar un ángulo suplementario bien guarda todos tus trabajos en una carpeta recuerda colocar la fecha recuerda colocar todo en orden y tienes que estar atento para cuando te soliciten tus trabajos en tu centro educativo deseo que estés bien siempre recuerda que debemos de lavarnos muy bien las manos con agua y jabón después de realizar cualquier actividad hasta pronto